Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Ya que estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Ya que estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor ha sido creciéndolo Y con él nos fue envolviendo Habrían pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Las vueltas que dio la vida Nuestro amor ha sido creciéndolo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Nuestraerte Nuestro amor ha sido creciéndolo Al tiempo no ha podido Tres duro Tres duro Tres duro Tres duro Cuando la tarde en la vida se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Y se oye una canción de amor en la vieja molienda Que en el encargo de la noche parece que vive Cuando la tarde en la vida se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Y se oye una canción de amor en la vieja molienda Que en el encargo de la noche parece que vive Una pena de amor, una tristeza Lleva al campo Manuel en su amargura Y pasa el resto de la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva al campo Manuel en su amargura Y pasa el resto de la noche moliendo café Y pasa el resto de la noche Y pasa el resto de la noche Y pasa el resto de la noche Yo que fui del amor a ver el paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más que siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona la nariego que hoy te ofrece el corazón Hoy ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, ay junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Gracias! 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 En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me pintaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin su amor no viviré Música Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Música Música Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mí Música Te di sin que me viera Te hablé sin que me oliera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele pasar la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me resta yo de ti Y sin embargo si Uniré unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me resta yo de ti Y sin embargo sigue Uniré a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti Ay pienso en ti Que se quede el infinito sin estrés O que pierde O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no huele Y el canela de la piel Se quede igual Si perdiera Si perdiera el arco iris Y su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella de que Me importas Me importas Y tú Y tú Y solamente Y tú Y tú Y tú Me importas Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Ojos negros Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas Y tú Y tú Y solamente Y tú Y tú Y tú Me importas Y tú Y tú Y nadie más que tú Y 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 tú Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú Todita tú, y tú, y tú, nadie más que tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Tengo derecho de vivir ¡Gracias por ver el video! 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 Que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, que es fuego que al arte viven los dos. Mi oro brilla en tu mirar trayéndonos a mi vivir, siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero en nuestro amor. Música Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Música Perdón, que eres mi única esperanza, que es la dicha que se alcanza. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Música Y si encontrase en mi pasado una razón para quererme, O para olvidarme, pides cariño, pides ternura, si te conviene. Música No llames corazón, lo que tú quieres. Música 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 Quisiera estar contigo y hacernos el amor. Música 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 Música